Buscar nuevas estrategias y alternativas para asegurar la calidad informativa en medios de prensa sigue siendo parte del reto cotidiano de los miembros de la Delegación de Base de la OPEC Audiovisuales Manzanillo. Reunidos en el Taller Desafíos de la Prensa hacia el Modelo de Gestión Económica, los periodistas de Radiograma y el Telecentro Golfovisión debatieron sobre los principales objetivos que hoy marcan el desempeño periodístico en el territorio. A tono con la jornada de la prensa cubana, pues la Delegación de Base Audiovisuales Manzanillo se enfoca hacia un periodismo mejor, más transformador, como así lo exige, y se ha decidido para el proceso onceno congreso de la Unión de Periodistas de Cuba porque realmente estamos en un escenario mediático que exige de nuevos modelos de gestión editorial tanto social como económica. Y para ello, pues tenemos que repensar nuevas maneras de hacer y dinamizar el quehacer periodístico en nuestra región. Desde hoy hasta el día 14 de marzo, fecha en que se celebra el Día de la Prensa Cubana, son varias las actividades que pretenden fortalecer la labor del gremio. Dentro de la jornada de la prensa se han concebido disímiles actividades, desde las que van encaminadas a nuestra propia preparación profesional como aquellas que estimulan el quehacer de los integrantes del gremio que más se han destacado, sobre todo en el año 2022, en los diferentes medios de comunicación. Y también para un tanto que socializar ideas, también recrearnos un poco, porque es una jornada para celebrar. Y precisamente hemos tratado de involucrar disímiles actividades que van desde lo que tiene que ver con nuestra profesión hasta lo político, cultural, deportivo. Y ha sido un, podríamos decir, un programa bastante abarcador, aunque muy concreto, pero que va persiguiendo el objetivo que nos hemos trazado como delegación de base para esta jornada de la prensa. Periodistas revolucionarios comprometidos con la ética profesional y atemperados a las circunstancias históricas de la actualidad representan en la ciudad del Golfo del Guacanayabo a la generación de cubanos que sustentan nuestro sistema social. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.